Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en este nuevo vídeo vengo a hablaros un poco del tema monotema, que es normal con la situación que estamos viviendo, del virus, del coronavirus. Y bueno, os he grabado una primera parte del vídeo, que va a ir después que este, porque le grabé la semana pasada, y como la cosa, como os voy a contar en esa parte del vídeo, avanza cada día, y cada día hay una novedad, pues he querido añadir este cachito, y también un poco como intro, para los que no sois de España, para poneros un poco en situación de lo que estamos viviendo aquí ahora. Y bueno, voy a empezar por deciros que en España, desde el 15 de marzo, estamos en estado de alarma. Hemos estado confinados en casa más de 50 días, y ahora estamos en fase de desescalada. Hubo, la fase de desescalada son cuatro fases, de la 0 a la 3, la 0 ha durado una semana, que es esta que estamos terminando, hoy es sábado 9 de mayo, luego la 1 durará dos semanas, la 2 dos semanas, y las 3, tres semanas. Si todo va bien, el 24 de junio acabaría la tercera fase, la fase de desescalada, y empezaría un poco la nueva normalidad. Eso para que os pongáis un poco en situación. Luego, aquí, por ejemplo, a partir de hace dos semanas, dejaron ya salir a pasear a los niños con un adulto, y la verdad que fue un respiro, porque los niños llevaban, pues eso, más de 50 días en casa. Y esta semana hemos entrado en la fase 0. Seguimos en estado de alarma, yo entiendo que el estado de alarma no se va a acabar hasta el 24 de junio, que no acaban las cuatro fases, porque si no, no tendría sentido. Si quitan el estado de alarma, pues ya no habría fases, porque sería ya esto la locura. Y entonces yo entiendo que el estado de alarma durará hasta el 24 de junio mínimo, porque las fases se van a ir pasando progresivamente, pero puedes no pasar, España va a ir por comunidades, puede que una comunidad pase a una fase, otra no, pues como está pasando ahora. Entonces, en principio, empezamos todos la fase 0, excepto cuatro islas, una balear y tres canarias, la balear es formentera y las canarias son, si no me equivoco, el hierro, la gomera y la graciosa, porque creo que la palma no estaba. Entonces, esas directamente pasaron a la fase 1 y entonces van con una semana de adelanto por el resto de toda España. El resto de España empezamos esta semana, como os digo, en la fase 0 y esta fase solo duraba una semana. En esta fase lo que han permitido es hacer deporte y paseos ya a todo el mundo, excepto a los, no, miento, a todo el mundo ya, porque iba a decir excepto a los mayores de 70, pero sí, los mayores de 70 tenían una franja horaria, los niños con su papá tienen otra franja horaria y los deportistas otra franja horaria. Aunque los deportistas y los papás pueden solapar, o sea, como en nuestro caso, hacer las dos franjas horarias, la del paseo con Mauro y la del deporte. Bueno, la verdad que ha sido una semana muy, pues eso, que nos ha dado mucho subidón, pues porque, oye, la verdad que nos ha venido genial. Entonces, ya han dicho las comunidades autónomas, incluso no por comunidades autónomas, sino por zonas donde se pasa a la fase 1 o no. Madrid y Barcelona, era previsible que no pasarían a la fase 1 y no han pasado. Castilla-La Mancha, que también, pues eso, al estar también pegado a Madrid, yo también tenía mis dudas. Guadalajara ha pasado y Cuenca también. Enhorabuena al Carreños. Muchos besos. Ya sabéis que yo, a ver, me alegro por todos, ¿eh? Pero como yo viví en Tenerife, en Guadalajara, pues me alegro mucho que Guadalajara haya pasado, porque yo ya os digo que al estar tan pegadito a Madrid, tenía mis dudas. Luego Castilla y León también. Creo que Segovia no ha pasado. Me da mucha perita. Nati, un besazo también enorme. Toledo tampoco ha pasado. De Castilla-La Mancha, un besote, Sonia. Sonia, ánimo. Málaga tampoco, por ejemplo. Granada tampoco ha pasado. Yo Málaga también pensé que iba a pasar. Y Granada, la verdad, un besito para Patria y mi malagueña. Y bueno, para todos los madrileños, por supuesto. Valencia, ahora estoy dudando. Un besito, Soledad también. Y ya os digo, Cataluña no. Un beso, o sea, por lo menos Barcelona. Creo que alguna zona de Cataluña igual sí, pero no estoy segura. Así que nada, un besito para Sonia y otro para Isabel Jacaranda. Que no os preocupéis los que no pasáis de fase. Casi que estáis más recogiditos porque a mí miedo me da la fase 1. Pero bueno, que seguramente que la semana que viene podréis pasar de fase. Solo vais a ir una semana por detrás del resto de España. Y además, quizá luego se estanque en otras comunidades. Por ejemplo, Cantabria ha pasado a la fase 1. Pero si hubiera un repunte, que ojalá que no, pues no pasaría de fase. O sea, que Madrid y Barcelona pueden coger a Cantabria en cualquier momento. No sé si me explico. Entonces, lo dicho, el lunes 11 comienza la fase 1. Para las comunidades que han pasado de fase, durará dos semanas. Si todo va bien, pasaremos a la fase 2 y habrá otras dos semanas. Y si todo va bien, pasaremos a la fase 3 y habrá otras dos semanas. Entonces, con suerte, las comunidades que hemos pasado, que pasamos a la fase 1 el lunes, el 24 de junio, acabará la fase 3 y ya el 25 entrará la nueva normalidad. Para las cuatro islas, entrará una semana antes, o sea, sobre el 16 de junio. Y para las que van con una semana de retraso, pues ya julio, o ya... O sea, mínimo julio, claro. Esas ya mínimo julio. Luego entraría, ya os digo, la nueva normalidad, que bueno, no va a ser a libre albedrío, porque entonces iríamos para atrás y eso es lo que no queremos en absoluto. Pero bueno, de eso ya iremos hablando. En la otra parte del vídeo os hablaré un poco de lo que haremos a partir del 25 de junio. Y en esta fase a mí lo que más me llama la atención y lo que más estaba deseando yo es el derecho de reunión hasta 10 personas. Estoy deseando. Los mayores de 70 tendrán que esperar porque, pues, es así. A mí me da muchísima penita. No os preocupéis, padres, abuelos, todos los mayores de 70, que enseguida seguro que vamos a poder vernos, por lo menos. Lo de abrazarse, ya os he comentado en algún vídeo que vamos a tener que inventarnos otras maneras porque yo creo que lo del metro y medio, dos metros, va a ser para largo. Y bueno, ya os digo, esta semana ya han abierto, por ejemplo, peluquerías, que a mí la verdad que no me... A ver, entiendo que para alguien sea primera necesidad de ir a la peluquería, para mí desde luego no. Han abierto también centros de estética, que para mí tampoco. Esta semana ya van a abrir tiendas, terrazas al 50% y alguna cosilla más. Pero vamos, a mí eso no me interesa mucho, la verdad, y creo que no voy a usar nada de eso. Pero a mí lo que me interesa, desde luego, es el derecho de reunión de 10 personas. Y también el ir en coche, la familia, porque yo solo he salido una vez en coche esta semana, el martes, que fui a Correos a buscar una carta que tenía que buscar certificada importante. Y porque aquí Correos no llegaba desde hacía dos semanas, por lo menos, si no es más. Y además es que he ido el martes en vano, digo, sabré conducir yo, que además a mí me gusta mucho conducir, pues nada, me hacía ilusión como coger el coche para ir a Correos, ya os digo, con todas las precauciones. Y además es que fui en vano, porque justo ese día empezaban a repartir otra vez. Pero bueno, os digo como anécdota. Entonces, no nos habíamos subido en el coche, yo en 50 y tantos días, y Mauro aún no ha subido. Javi sí, porque va a trabajar y cuando toca súper, pues aprovecha y va al súper de la que va a trabajar, pero Mauro y yo no. Así que cuando nos subamos el lunes en el coche, va a ser como una experiencia, no sé, va a ser como ir a la Warner. Bueno, estaba mirando, a ver si estaba grabando bien y a ver si estaba bien el micro, porque he grabado este vídeo y ahora hemos vuelto del paseo. He grabado el vídeo antes de ir al paseo y estaba sin sonido. Me han entrado los siete males, pero bueno, no pasa nada. A ver, que no me pierda. Entonces, eso, esta parte del vídeo es para explicar un poco pues este tema y en la segunda parte del vídeo que ya lo había grabado la semana pasada, sí, esta no, la anterior, que ni siquiera estábamos en la fase cero, os voy a contar un poco lo que vamos a hacer y lo que no, sobre todo, aunque se pueda, porque es verdad que nosotros va a haber cosas que aunque se pueda no vamos a hacer. Por ejemplo, ya os digo, peluquerías, tiendas, terrazas, yo creo que incluso a las terrazas no iremos. Nosotros cuando nos reunamos probablemente sea o en nuestras casas de las personas que nos vamos a juntar o en zona exterior, pues no sé, un parque, o sea, un parque, un campo, algo así, pero vamos, en terrazas yo creo que no, porque lo de ir a las terrazas no, además tampoco lo veo yo todavía no sé, muy seguro y vamos a preferir reunirnos, ya os digo, en nuestras casas o en zona exterior pero así en el campo y por supuesto guardando siempre el metro y medio los dos metros yo creo que el metro y medio los dos metros las mascarillas y guantes y tal eso va a ser para largo yo creo que incluso ya os digo que cuando acabe la tercera fase el 24 de junio si todo va bien o julio si es que se alarga un poco creo que va a ser necesario hasta septiembre o más que a ver si con un poco de suerte llegan o los retrovirales o la vacuna ojalá porque es que el virus por desgracia sigue aquí acechando y bueno vamos a seguir ahora con la segunda parte del vídeo me da mucha lástima porque seguro que cuando he grabado el vídeo ya os digo antes del paseo que no tenía sonido seguro que os había contado algo más pero bueno como no lo puedo escuchar porque no hay sonido ojos que no ven o oídos que no oyen pues nada mejor y nada que mucho ánimo ya os digo a todos los que no habéis pasado de fase pero que es por vuestro bien había habido comunidades que por ejemplo Castilla-La Mancha creo que ni siquiera había pedido pasar a la fase 1 y Barcelona creo que tampoco había pedido pasar Madrid por motivos económicos pero ya han dicho que el cambio de fase son motivos exclusivamente sanitarios y yo lo entiendo y ya os digo no os preocupéis porque poco a poco y es mejor salir ya con todas las precauciones que no salir por ejemplo los madrileños el lunes y ir para atrás otra vez y que pasa que por ejemplo aquí en Cantabria bueno y en general todas las comunidades o ciudades que han pasado a la fase 1 es porque tenemos sitio en las UCI tenemos camas hospitalarias por suerte en Cantabria somos una comunidad chiquitita pero tenemos una suerte con la sanidad tremenda porque tenemos unos hospitales buenísimos y en eso se han basado para pasar de fase y en el caso de que haya un repunte que ojalá que no ya os digo pues estamos preparados para combatirlo pues eso con camas con UCI con todo eso y nada que no me quiero enrollar más que muchísimo ánimo que muchísimos besos que nunca había tenido yo tantas ganas de que llegara un lunes porque estoy deseando ver a mi gente y nada que va a ser una semana muy bonita pero también muy no sé va a ser muy emotivo pero también hay que tener mucha responsabilidad hay que tener mucha cautela y eso está en la mano de cada uno de nosotros y todo pues eso con mucha responsabilidad y con mucho cuidado y nada vamos a por la siguiente parte del vídeo un besote en este nuevo vídeo me voy a traeros algo un poco diferente porque bueno ya que estamos pasando una situación pues sin precedentes como siempre os digo vamos a hacer también vídeos de este tema aunque bueno no muchos porque aquí de lo que se trata es de entreteneros en estos en estos tiempos pero bueno voy a explicaros voy a deciros cinco puntos que yo o sea que nosotros no vamos a hacer aunque volvamos a la nueva normalidad que están llamando ahora que oye me parece bien lo de nueva normalidad porque sí que es verdad que por desgracia a la normalidad que conocíamos antes pues nos va a costar mucho más volver pero bueno esperemos que sea después del verano en septiembre octubre pero vamos de momento va a ser nueva normalidad todos estos meses que nos quedan y eso y os voy a decir cinco cosas que no haremos a pesar de que sí que las podríamos hacer porque estarían permitidas voy a empezar bueno estamos en las fases estas que están llamando de desescalada para poder combatir de una vez y por todas este virus y bueno nos van dando pautas poco a poco de las cosas que podemos ir haciendo pues poco a poco nos dan un poco más de libertad y bueno ya os digo que en estos momentos pues va un poco todo sobre la marcha y esto día a día cambia bastante pero bueno yo os voy a decir cinco puntos que no haré aunque pueda en algún momento ¿no? bueno lo primero por supuesto que es lo más obvio no vamos a hacer pues las cosas que no estén permitidas eso vamos eso por descontado ¿no? entonces empezando por esa que pues eso englobaría todo lo que no está permitido pero dentro de luego de lo que sí está permitido o lo que sí va a estar permitido dentro de unos meses pues nosotros hay cosas que todavía no vamos a hacer bueno esa era la primera por supuesto la segunda es pues por desgracia para no poner en peligro en este caso a nuestros padres y por ejemplo a mi sobrina que es de riesgo pues aunque nos pese y nos duela en el alma pues no vamos a poder hacer el acercamiento de dos metros bueno creo que el acercamiento de dos metros va a ser para largo ¿no? excepto con la gente con la que convives en tu hogar pues va a haber que guardarla con todo el mundo pero en este caso en especial con nuestros padres con los mayores y con las personas de riesgo pues todavía muchísimo más y eso y manteniendo todos los protocolos que indican y todo eso el tema de los dos metros ya os digo que creo que va a ir para largo en general y nos duele en el alma pero bueno ya os he dicho alguna vez por Instagram que pues no nos queda otra que estamos aprendiendo a abrazar de otra manera y a manifestar nuestros sentimientos de otra manera que no sean pues eso con los abrazos con los besos y todo eso que duele pues por supuesto pero que vamos a tener que seguir haciéndolo también bueno otra otra cosa que no vamos a hacer aunque con el tiempo se pueda bueno no ir al gimnasio en principio creo que para finales de junio ya más o menos se va a poder hacer de todo con todas las precauciones posibles y con aforos limitados y todo eso pues ya sea gimnasios terrazas bares tiendas pues todo eso va a ser manteniendo las distancias guardando pues eso el tema de higiene por supuesto y con aforos limitados pero por ejemplo nosotros al gimnasio no vamos a volver mínimo hasta septiembre quizá octubre aunque se pueda porque bueno es verdad que nosotros en verano sí que es verdad que no íbamos al gimnasio porque aquí cuando empiece a hacer bueno a finales de mayo o junio ya dejamos de ir al gimnasio pues eso hasta septiembre incluso octubre porque en septiembre siempre al final hacemos algún algún viaje o sea que más o menos volvemos en octubre este año ya os digo que junio julio agosto y septiembre aunque se pueda no vamos a ir nunca lo hacemos pero en este caso menos porque creo que es uno de los lugares pues así que que no son muy recomendables digamos y en octubre pues ya veremos de momento ahí está la cosa otra cosa que no vamos a hacer bueno por supuesto no perder el tiempo yo siempre os digo que no soy muy de perder el tiempo por no decir nada no me gusta nada perder el tiempo ni que me hagan perder el tiempo a mí yo hago las cosas que me gustan hacer en cada momento y no ya os digo para qué voy a perder el tiempo en hacer algo que no me gusta o que no veo que me llene o nada entonces eso por supuesto pero es que ahora el tiempo ahora creo que lo estamos valorando todavía más si cabe y sobre todo el tiempo que pasamos con nuestros seres queridos y vamos no voy a perder ni un ápice ni un segundo ni un nada o sea eso sí que lo he tenido siempre cristalino pero ahora muchísimo más ya me he perdido no sé cuántos puntos van creo que van tres o cuatro pero bueno el siguiente es no vamos a viajar a ver hasta se supone que a finales de junio ya se podrá ir por el territorio nacional y supongo que poco a poco vayan dejando por el territorio nacional que haya pasado sus fases o sea si por ejemplo Cantabria llega a la última fase y lo hace a finales de junio se podría viajar a otra comunidad o sea a otro lugar de España que también haya terminado las fases digamos pues nosotros de momento no lo vamos a hacer habíamos pensado en junio ya sabéis que hemos perdido ya tres viajes y el de junio tampoco vamos a ir porque era fuera y ese no lo vamos a hacer estábamos pensando pues en abril a finales de abril o así pensamos pues cambiar ese viaje y hacerlo por España pero creo que junio este año tampoco nos vamos a mover a no ser que veamos la cosa pues no sé muy 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 bien y que las cosas avancen muchísimo no vamos a ir porque el tiempo todos estos meses que hemos perdido que estamos perdiendo con los seres que queremos pues vamos a ver si nos aprovechamos en junio, julio y agosto y septiembre y además es que yo lo veo un poco tontería porque julio y agosto nosotros procuramos no viajar nunca creo que unos años hemos llevado a los niños a la Warner un par de años en julio pero bueno pues porque tenían vacaciones y tal pero nosotros julio y agosto ya sabéis que no nos solemos mover porque aquí se está muy bien en todos los sitios hay mucho hace mucho calor hay mucha gente entonces tampoco lo pensábamos hacer pero finales de junio yo creo que tampoco y septiembre que teníamos planteado también porque siempre en junio y en septiembre hacemos viajes fuera pues lo de septiembre lo tenemos ahí un poco en veremos pero lo que no vamos a hacer es coger un avión aunque se pueda aunque ya habrán fronteras aparte de España y tal no vamos a coger un avión porque creo que de hacer un viaje pues lo haremos en coche que bueno pues tienes todos tiene todos está todo más controlado y vas no sé creo que meterse en un avión pues tampoco ya os digo a no ser que mejoren muchísimo 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 las cosas no vamos a hacerlo entonces viajes de momento no a no ser que mejore todo mucho mucho porque la verdad que junio pues podríamos ir a un sitio de España que España es preciosa y sí que es verdad que conocemos todo prácticamente todo pero bueno podríamos ir a uno de los pocos sitios que no conocemos o pues llevar a Mauro a otros que nos han gustado por ejemplo al sur o lo que sea pero creo que que no lo vamos a hacer y ya os digo que lo de septiembre sería en coche y eso sin transporte sobre todo avión y que mejora mucho 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 oye la cosa puede ser de aquí a septiembre aún estamos en mayo puede ser pero en principio no vamos a hacerlo y ya os digo que lo de junio además es bobada porque en junio vamos a poder hacer pocas cosas aquí pero es que en otros sitios se va a poder hacer lo mismo prácticamente nada entonces preferimos quedarnos aquí con la familia con los amigos y disfrutar el tiempo que hemos perdido porque nos da muchísima pena mirad a mí sobre todo me da muchísima pena por mis padres o sea por mis padres y por nuestros padres en general porque se están perdiendo tanto de sus nietos en el caso de Javi que tiene tres que tenemos tres sobrinos pequeños pues sus padres que son sus abuelos se están perdiendo un montón de ellos y en el caso de mis padres pues de todos sus nietos también pero sobre todo de Mauro que es que son cuatro años y no sabéis la de cosas que ha aprendido estos meses la de no sé la de salidas que tiene la de gracioso que está y me da muchísima pena por supuesto perdernos nosotros a nuestros padres pero que mis padres estén perdiendo todos estos meses de Mauro da una pena grandísima y eso así que a ver si podemos pues digamos recuperar todo ese tiempo perdido aunque no va a ser lo mismo pero eso que estaremos a tope con la familia a tope con los amigos y pues las demás cosas pues ya se irá viendo lo que se puede hacer y cuando se puede hacer y bueno pues si no es este año será el otro pero lo primero es que esté todo bien y que eso es lo principal así que nada espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido que muchísimo ánimo que ya estamos en el buen camino y que bueno pues que la cosa ya está muchísimo mejor y contadme vosotros un poco abajo las cosas que si vais a hacer o las cosas que no queréis hacer aunque se puedan porque mirad por ejemplo desde el tiempo que se puede pasear con los niños a mí ha habido mucha gente que me ha sorprendido porque hay niños que no quieren salir de casa y a mí me da muchísima pena y muchísima lástima porque es verdad que es una situación terrible la que hemos vivido y la que estamos viviendo pero no sé que los niños tengan miedo tampoco creo que sea sano y hijo poder disfrutar de las poquitas cosas que nos están dando ahora pues creo que que es lo ideal y me da muchísima lástima eso que es verdad que es una situación terrible pero no podemos inculcar miedo a los niños porque la vida continúa por suerte y eso que me da muchísima pena y bueno que eso que no me quiero enrollar más voy a ver que creo que no me he dejado ningún ningún punto creo que no y eso que contadme un poco pues los planes que tenéis vosotros pues supongo que sean planes como los nuestros un poco día a día porque la verdad que ahora no se pueden hacer planes muy a la larga pero contadme un poco las cosas que os da un poco más reparo hacer o no o las cosas que tenéis ganas de hacer ya y nada y eso que muchísimos besos muchísimo ánimo y muchísimas gracias como siempre sobre todo en estos momentos por animarme a que siga subiendo contenido para entretener para si me decís que os saco una sonrisa yo encantada de la vida que os hago pasar un buen rato encantada de la vida y que de eso se trata y que a pesar de todo la vida sigue por suerte así que nada un beso muy grande y nos vemos chao